¿Por qué cada vez que mi marido entra en crisis, busca a la ex? Busca a la ex, está 10, 15 días con ella, tienen sexo, le prometen muchas cosas y después la abandona, vuelve a casa y después que entramos en crisis otra vez pasa lo mismo, busca a esa ex. Entonces yo le pregunté a la chica hoy que me dice esto, ¿desde hace cuánto pasa eso? Y mire Rodrigo, hace 6 años que estamos en pareja, 7 años, y ya me lo hizo 4 o 5 veces. ¿Y por qué siempre vuelve con ella? ¿Querés que te dé la explicación? Cuando yo estoy por decir alguna palabra fuerte, prefiero siempre preguntar, ¿vos querés la explicación? ¿Por qué? Porque es la idiota de turno. ¿Por qué es la idiota de turno? Porque únicamente la idiota de turno o el idiota de turno puede estar esperando que un ex vuelva, le haga esto 1, 2, 3, 4, 5 veces, la utilice, y después la descarte, y después vuelva contigo, y cuando entra en crisis contigo otra vez la busca, es la idiota de turno. Sé que es una palabra difícil la que estoy utilizando, pero yo creo que todos nos comportamos alguna vez como idiotas, inclusive yo también. El tema es que para dejar de ser idiota hay que dejar de hacer cosas idiotas. Entonces, ¿qué es ella? La idiota de turno. ¿Qué le facilita estar a tu marido cuando entra en crisis contigo? ¿Qué le facilita el sexo, la casa, qué le hace la comida, qué le dice que nunca lo olvidó, qué le dice que lo ama? No, ella es la idiota de turno. A la cual él está usando porque después la descarta. ¿Cuántas veces la descartó? Antes de estar contigo una vez, después cuatro o cinco veces contigo. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Qué estamos haciendo?